Le calla la boca diplomáticamente. Un eminente líder salvadoreño, seguidor de las ideas de Bukele, increpa a la celebridad peruana quien ataca las propuestas del partido Nuevas Ideas gracias a la popularidad que ha tenido el movimiento bukelista dentro y fuera de El Salvador. Pero en medio de las acusaciones, ante la falta de conocimiento de la realidad centroamericana por parte de la periodista, es cierto que un gran número de políticos en Lima se han manifestado a favor de copiar un modelo que sigue generando frutos y que puede frenar el caos que ocasionó Boluarte en su ascenso al poder. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La clase política de Perú parece no aprender de sus errores. Ahora una afamada periodista en Lima es ridiculizada en televisión abierta por el legislador salvadoreño Cristian Guevara, quien consideró que Bukele arrasaría en las elecciones generales peruanas debido a la forma en la que actúa contra la criminalidad. En medio del revuelo que se ha generado en Perú, ante el pedido de muchas autoridades por emular el plan que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha instalado en su nación para frenar la criminalidad, la periodista Juliana Oxenford entrevistó a Guevara. En el transcurso de la conversación, la conductora increpó al diputado centroamericano al decirle que los cambios en materia de seguridad ciudadana que impulsó el mandatario en cuestión fueron promovidos gracias a que él posee un control absoluto de las organizaciones de poder, como son el Congreso y el Poder Judicial, por lo que no existiría un equilibrio de poderes. Ante esto, Guevara atinó a responder que Bukele no tomó el poder por la fuerza o de manera autoritaria, sino que fue elegido por la población. Va a ir a una reelección y si los salvadoreños quieren, va a seguir. Bukele ha dicho que está en contra de la reelección, pero porque estaba prohibida en ese entonces. Ya después cambiaron las normativas en el año 2015. Es por ello que el presidente ya está de acuerdo porque hay posibilidades de hacerlo ahora que es completamente legal en el país, dice Guevara. Es más, te aseguro que si estuviera en la papeleta de tu país, ya los peruanos lo escogen. En primera vuelta, gana Bukele en Perú. Pero eso no es pecado de él. Es decisión del pueblo salvadoreño. El diputado Cristian Guevara es uno de los impulsores del plan Bukele. Los resultados de estas medidas hablan por sí solos, ya que llevan un total de 432 días sin registrar crímenes contra la vida. Esto desde que el presidente Nayib Bukele asumió el control de El Salvador. En los últimos 20 años, solo tuvimos un solo día sin crímenes contra la vida, que por cierto fue el día en que hubo un huracán, señala. Digamos que por esa desgracia natural no se registró crimen alguno. El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos en el mundo, inclusive, llegando a estar en el top 4, a ser uno de los países más seguros del continente americano. Ahora su lucha es ser más seguro que Uruguay y Canadá. Al ser cuestionado por las denuncias en contra del gobierno salvadoreño por no contemplar la presunción de inocencia o no llevar un debido proceso, Guevara alegó que, antes del plan Bukele, nadie tenía derechos y que los grupos armados controlaban el país. ¿Por qué suponer que los derechos humanos solo lo tienen los criminales? ¿Qué es lo que pasa en tu país, Perú? Dice Guevara. Los primeros derechos humanos los tienen los buenos peruanos, los que salen a trabajar, los que se parten el lomo para llevar comida a su familia, comenta el legislador. ¿Quién ha dicho que las detenciones son arbitrarias? ¿Una ONG? Aquí el sistema judicial es quien determina eso y pasa en todo el mundo, acotó. No solo en El Salvador se detiene a alguien y luego de un proceso judicial es excarcelado. Ese es el debido proceso. Para entender el régimen de excepción, es necesario comprender a detalle cómo se desenvuelven los grupos criminales en una de las naciones más pequeñas del continente. Los jóvenes básicamente no tenían opción. Para entrar a estos grupos, les exigían dar de baja a alguien. Por eso tenían 120.000 homicidios y entre 70 y 90.000 miembros activos en estas poderosas organizaciones antes de ser desmanteladas de la mano del partido Nuevas Ideas. Otro que se quiere subir al tren Bukele es el general de la Policía Nacional de Perú, quien consideró que los jueces peruanos tienen que ser más enérgicos a la hora de procesar y sentenciar a los delincuentes. El general Oscar Arriola cree que Perú puede ser mejor que El Salvador para combatir la delincuencia. Desde que el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, propuso que Perú emule el régimen que ha implementado el mandatario Nayib Bukele en El Salvador para combatir la inseguridad ciudadana, varios personajes de la política peruana y autoridades se sumaron a este pedido. La diferencia entre algunos personajes como la periodista Juliana Oxenford, quien fue ridiculizada en televisión nacional y los líderes salvadoreños, es bastante grande. Si traemos las palabras del presidente Nayib Bukele, vamos a tener una sola respuesta. Energía, dice el general Arriola. El Salvador es el país que menos delincuentes tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública, comentó el responsable ciudadano. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar la delincuencia, agregó. Arriola pretende modificar cerca de 50 normas para hacer a la policía más eficiente para poder atender a los ciudadanos, sobre todo con policías de a pie que caminen y visiten cada barriada de la nación Inca. Dina Boluarte quiere promover este tipo de policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios. Inclusive, el alcalde capitalino Rafael López Aliaga propuso implementar el plan Bukele en Lima. Ha hecho un milagro en El Salvador, dijo. Asimismo, el congresista de la República, Alejandro Muñante, utilizó su cuenta de ex ante Twitter para manifestar que ya es momento que en el Perú se implementen métodos similares pero ajustados a nuestra realidad, sin que eso suponga ningún tipo de flexibilidad. El Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional del Perú y los defensores públicos deberían fortalecer las leyes como ha sucedido en El Salvador. En esa línea, el general de la policía exhortó a los jueces a actuar de manera correcta y en busca de salvaguardar a la ciudadanía. En El Salvador se instaló el Plan Control Territorial, un régimen de excepción con el que buscan luchar contra la criminalidad. Una vez puesto en marcha, se suspenden una serie de prerrogativas por un motivo de interés colectivo. En definitiva, es mucho lo que tienen que aprender los políticos peruanos de los salvadoreños, pero sobre todo, la insolencia de algunos periodistas debe ser el ejemplo que nadie, por muy famoso que sea, puede estar por encima del interés de una gran nación como lo es el Perú. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 de la Patria Grande